qué tal gente qué tal el fin de semana cómo va este sábado este vídeo es como complemento del vídeo de ayer que estuvimos hablando sobre los detalles de la invictus launch week vale se vienen spoilers quien no quiera spoilers que no quiera saber nada que quiera que sea todo sorpresa este es el momento de abandonar el vídeo ya bien empecemos en la página de rci de acuerdo aparece que vamos a poder hacer un tour dentro de la javelin esto se especuló durante ya un tiempecito y pues resultó ser pues correcto nos de acto confirmaron está aquí creo en uno de estos aquí está que puedes hacer un tour en dentro de la javelin destroyer y ese warhammer y si efectivamente está confirmado vale y después nos habla sobre el calendario y esto pues el orden de las naves de los de las manufactureras que se van a ir presentando día con día bien ojo los spoilers vale que no quiera está a tiempo está confirmada ya lo de la hammerhead esto ya lo he puesto en las redes en facebook y en mi disco que tienen ahí abajo en la descripción para las novedades más recientes y si les interesa unirse está confirmado una persona preguntó en espectro que si realmente vamos a entrar dentro de la warhammer la javelin y un staff de si allí dijo que sí confirmadísimo ahora el orden de cómo va a estar de las naves pues ya está puesto en el calendario y se ha hecho el link cómo va a estar distribuidos en este en la expo la expo va a ser en la parte de microtech vale como la anterior exactamente en el mismo sitio que este es como un mini estadio y gigantesco una expo soy súper grande en hangar grande va a ser exactamente en el mismo sitio la javelin ayer no lo comenté pero la javelin va a estar estacionada en jericho o eso creo no porque la imagen esta imagen como pueden ver es jericho las partes estas de lados donde está de donde estacionó la javelin en el evento de cenote supongo que será ahí tiene tiene toda la pinta vaya es es que es que es bien estos son el día 1 día 1 y día 2 de recién consolidad o la nargo origin pueden ver no sé si se alcanza a apreciar aquí un poquito mejor no como está va a estar distribuido en las andrómedas y todo en los mustang las argo y demás en la parte de abajo el ursa ya recuerda que tiene como estos círculos que están aquí son escaleras que bajan a un mini nivel a inferior que tendré siendo esto de aquí lo que está justo debajo de mi cámara esto está abajo de esto bien se rumorea mucho que va a salir un nuevo casa de combate de rc y se va a llamar escorpión vale esto también salió en el link lo podemos ver aquí nuevo nuevo casa de rc y se llama escorpión vale puede ser a lo mejor y como la 400 y no pasa nada se la quedan guardadita pero es un link vale recuerden que los links pueden ser confiables o puede ser que no pero para que tengan ahí ojitos de que aquí lo vieron primero de aquí se escuchó primero ese nombre bueno eso creo yo no sé de la primera vez que lo escucho no sé para que lo vean aquí en este canal si es que se hace realidad digan a yo lo bien fue en cuando no viene y bueno eso es por rc y el día 2 y 3 va a ser el día de la aegis obviamente aegis tiene un montón de vanguard un montón de de la sabre la reta leito la redimer miran aquí está ya puesta la redimer supuesta seguramente lo veremos en físico obviamente quizás en la estará cerrada no creo que podamos entrar por a ver el interior pero está aquí la redimer puesta al lado de la reta leitor bomber vale ojito no tiene no tiene vehículos ningún vehículo está puesto pero aquí uno y dos este unidos creo que son este hologramas creo y creo no estoy muy seguro creo que si así mira la vulcan y la nautilus vale aquí están va a ver los hologramas de la vulcan y la nautilus en la parte de abajo en esta van a estar en rc y va a estar la el origen g12a que es el vehículo la polaris la constelación taurus la perseus vale a mira y aquí está el nuevo rc concept ship escorpión vale en hologramas la parte de abajo ojito de polaris perseus el escorpión es lo que más llama la atención no en el primero un día uno y día 2 la aegis pues ya está vulcan y nautilus bien y aquí el que aquí lo fuerte será la redimer si la redimer será lo fuerte en este día en el día 5 y 6 que es de cruzada aquí obviamente se viene en lo que vendrá haciendo las las hércules en escena no en la primera escena de ahí toma super pro subiendo las escaleras entrando va a estar la m2 la 2 el no va tan justo en medio de todos de las tres y la hércules c2 obviamente van a estar todos los tumbris porque está cruzada de esta misa tumbri y obviamente pues de parte de mis vendría siendo las freelancer y la tana no lo mismo de siempre en hologramas el nombre ranger y la cruzada ares starfighter no sé por qué no pusieron la otra cruzada la otra área es la no la la hay o no si eres hay un bueno no entiendo por qué más vehículos también va a estar en la batalla aquí no sé por qué él pone dos nuevas tans uno aquí en escena principal y uno por debajo a lo mejor pueden para resaltarlo no en medio de todo pero bueno día 7 y 8 no quiero ir un poquito rápido día 7 y 8 la cara claro piscis es día de ámbil no hay este nada interesante en este día más que la f8 lightning que la pondrán ahí para que la veamos esto ya normal y la f7 a que es la cornet militar es lo más interesante para mí tanto la cornet militar como la lightning esto es como justo el año pasado no hay diferencia y bueno el último día aquí aquí lo aquí lo he repetido lo he repetido lo he repetido bien esos son los que vendría siendo la la expo no mencionan los links que en caso de que digamos esta configuración queda tal cual o sea que no no sé no haya ningún ajuste ningún cambio ni nada no vamos a ver en la expo ni siquiera como concepto ni nada ni en la página de reseguir ni con un guiño nada la nave nueva está de cruzada que es una bomber estar bomba la estar bomba aquí lo tienen la estar bomba no lo veremos en la expo entonces probablemente sea algo para más adelante para cuando salgan el parche de las áreas quizás de las ya veremos pero si se queda así dicen que no habrá la nueva nave para para la expo de parte de cruzada y pues bueno con la salida de las hércules no creo que ni siquiera haga falta otra nave nueva pero sí ojito con la nueva fighter de rci el scorpio vamos a ver si es verdad o no si es que sale esperamos que si no un rci hace falta una nave pequeña de combate estará guapa ojalá ojalá pinte bien que no sea como la mantis que sea un pedazo de popó pero bueno más spoilers si lo estamos ya viendo en pantalla salió un audio salió un audio de la bengal vale se rumorea fuertemente que la bengal va a tocar en la expo de de reseguir o no la expo que va a estar patrullando ahí alrededor de no sé si de yérico o de la estación espacial o algo pero salió el audio de la bengal lo podemos escuchar se escucha que es una voz probablemente femenina que se disculpa por la interrupción y dice que pues la bengal ya está por ahí no es que esperemos que estemos disfrutando de la invictus y que lo hace para pues nos interrumpe para notificarnos que la bengal que la bengal se está aproximando a la estación no es lo que se escucha entonces a lo mejor la bengal va a estar por ahí dando salto cuánto un de sitio al de lado a lado como la javelin y como la flotilla de la javelin el año pasado probablemente luego salió este twitter de parte de robert space industries en twitter obviamente esto es un gato bengal esto también lo puse en facebook el día en la madrugada de hoy hace 12 horas más o menos lo puse es un gato bengal la gente por ahí dijeron no es que también dijeron que eran sobre los animales que las mascotas dentro de star citizen no esto es un gato bengal es un guiño a tal y con la el audio anterior pues ya está pues digamos semi confirmado no casi que el 90% confirmado de que la vengan saldrá en patrullando estacionada un holograma un holograma no creo porque el audio habla sobre que va llegando a una estación y cuál estación tenemos en magrotech pues la como se llama baiji mi point no algo así punto que creo que es esa es ese nombre no pero bueno ya están los parches de la 3.1 de lo más relevante es que posiblemente van a arreglar un montón de books y también va a salir un modo de arena commander de uno contra uno la gente tenía reglas para hacerse uno contra uno dentro de esta dentro de la arena commander pero ahora pues parece que van a sacar como un tipo de modo para combatir es un poco tontería pero bueno digo tontería porque ya la gente era respetuosa con la mayoría hacía señales y tal para pedir uno contra uno la persona y tal bueno ahora directamente el modo y ya está está bien está bien ya veremos no soy fan de arena commander pero que quiera practicar pvp y demás está ahí bien salió el audio un audio nuevo de xeno 3 vale vale básicamente dice los xeno 3 que a pesar de que el encuentro y la derrota que tuvieron y tal que todavía la guerra no ha terminado y que nuestras vidas están a punto de llegar a un fin más palabras más palabras menos se viene segundo round contra xeno 3 recuerden chicos que por olizar va a ser destruido entre comillas o sea que lo van a retirar del mapa pero le quieren dar un poco de lore y que sea algo impactante y que que haya y acción no entonces lo que van a hacer es que van a tarde o temprano con las salidas de cruzader van a hacer que por olizar se destruya me imagino que habrá un evento donde tenemos que protegerla durante varios ataques de xenotred o night eyes o lo que sea enemigos y luego saldrá algún obviamente en tiempo después algún vídeo después del evento algún vídeo de cómo quizás perdimos y que se destruye no la estación y lo vamos a ver explotar y tal no creo que vayamos a verlo explotar en vivo y a todo color dentro del del servidor sería sería buenísimo pero no sé probablemente y se parta a la mitad o algún efecto así y ya está y que de ahí los restos flotando del de por olizar y podamos visitarlos en un futuro que no la quiten que no la desaparezca sino que dejen los restos ahí de por olizar estaría brutal según por lo que he leído en algunos en algunos canales vale de disco creo que en este evento en uno de los eventos vamos a poder elegir de qué bando vamos a estar de los buenos o de los malos esto pues no sé exactamente si es con xenotred o si es con night eyes y digo de night eyes porque hay un audio aquí está donde los night eyes se van a enfrentar contra naves de cruzader tal cual y que naves nuevas de cruzader tenemos próximamente pues las ares me imagino que las mercules otras también van a estar peleándose ahí las hércules también vamos a oír el audio de cruzader el criminal group known as the nine tails have cut off all quantum travel around one of the sector stations cruzader security has dispatched forces to resolve this issue until then we advise all civilian ships to avoid this area until further notification and request that any qualified mercenary forces willing to assist vale 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 me he equivocado un momento no no habla de naves de cruzader sino habla de la seguridad de cruzader entonces a lo mejor son naves de policías como cualquiera no el andrómeda tal me pica la gladius eclipses tal esto lo de la night eyes es que estoy aquí un poquito confundido no sé si los night eyes van a van a ser que ataquen por olizar o va a ser xenotred o y los night eyes van a estar ahí volando intentando atacar la bengal o jericho o algo pero algo pasará vale son eventos que van van a estar preparados para esta semana del invictus launch week y obviamente conforme pasan los días vamos a tener un poquito más de aclaramiento en esta situación más leyes más imágenes más audios para que vayamos haciéndonos un poquito de la idea bien a el último audio es el audio del tour dentro de la javelin vamos a verlo rápidamente son siete minutos recuerden que no creo que abran la javelin completa para la gente para andar por arriba por abajo sería espectacular si sí pero yo apuesto más a que sólo un piso un piso no sé ya veremos y obviamente va a estar un audio de un narrador explicando la historia y todo el rollo no detrás lo vamos a dejar aquí son los leaks que han estado saliendo en estos días han sido 16 minutos madre mía vamos a ir confirmando cada uno de ellos conforme van sacando más información los night time el 0 3 todo esto va a haber chichilla va a haber guerra va a haber eventos de alguna u otra forma ya sea en jericho ya sea ahí hay apoyando la bengal o por olizar por el futuro este que lo van a destruir no sé pero de que se vende se viene un evento con seno 3 se viene y recuerden pues eso de que por olizar tarde o temprano va a desaparecer no creo que se creo que es un poquito pronto decir que ya en este invictos va a desaparecer pero a lo mejor habrá un tercer round más adelante a mediados de año en octubre quizás por ahí para despedir a por olizar y en un tercer enfrentamiento contra esta facción probablemente esto es especulación mía no se sabe lo dejamos aquí recuerden nos vemos en tweets pasen se por ella a saludar a decirme hola y tal a regalarme 100 dólares no sé y nos veremos en el siguiente vídeo o en directo hasta la próxima chao chao